La Dirección Municipal de la Mujer es un espacio estratégico municipal donde se elaboran programas, proyectos en favor de las mujeres. Nosotras, la Dirección Municipal de la Mujer, ayuda a las mujeres en atención a la víctima, promueve proyectos de desarrollo integral y económico, atiende a la familia y a las mujeres en el aspecto psicológico y también coordina con otras organizaciones de mujeres el espacio de trabajo hacia las mujeres. ¡Suscríbete al canal!